Hola, la mejor decisión, venir al tratamiento, ahora sí que le había hecho de todo y nada funcionaba a lo que es ahora, muy recomendable y muy satisfecho, muy satisfecho esta vez en seis, siete meses ya de ese cambio que habías querido durante años y recomendable a cien por cien sería bueno, me necesitas dar la vuelta aquí a Van Damme para que te den una plática de lo que se puede y lo que no es un éxito, es un éxito estar acá